El día de hoy nos encontramos con Satania, un gusto saludarte aquí en esta fiesta de IWRG por su 60 aniversario también. Claro que sí, pues muchísimas gracias por el espacio. Oye, ¿qué significa para ti poder estar en una convivencia como diferente a la que estás acostumbrada, que es en el ring, la foto con los aficionados? ¿Algo diferente hoy en un evento especial que organiza la empresa Grupo IWRG? Pues mira, la verdad es que estoy muy contenta. Creo que realmente es la primera vez que estoy en este tipo de eventos de IWRG. Llevo un año estando aquí y pues se me hizo la invitación. Entonces, pues estoy muy agradecida con IWRG por haberme hecho la invitación. Satania, una figura que nació de los tryouts que se llevaron aquí y pues realmente también es como tu casa esta empresa, ¿no? Claro que sí, realmente pues IWRG me ha respaldado desde el momento en que yo pise Ciudad de México. Y pues gracias a los tryouts he tenido todo lo que tengo y gracias a Licenciado Moreno y a IWRG. Oye, ha sido el camino difícil, pero ha sido creciendo como la espuma. Te visualizabas que fueras a crecer de esta forma en tan poco tiempo porque pues ya la gente te ubica, sabe quién es Satania. La verdad es que es algo que no me esperaba. Yo vine a los tryouts de IWRG sinceramente pues pensando que sería una experiencia más y es todo. Y pues la verdad es que, como lo dices, he crecido muy rápido y yo creo que en un futuro claro que me veo pues mucho más arriba, ¿no? Oye, recientemente en un torneo suprema que se llevó a cabo, caíste también a manos de la hiedra. ¿Qué pasó? ¿Qué faltó para que pudieras tú ganar esa noche y quizá llevarte esa victoria aquí en la arena de Naucalpan? Pero yo creo que algo muy determinante pues fue ese lance que lamentablemente me falló. Creo que en otras ocasiones lo he reactuado de buena manera. Y pues yo creo que simplemente los nervios, no sé muchas cosas y falló. Entonces, mira, yo creo que no me voy con un mal sabor de boca porque creo que pues perder ante alguien como la hiedra no es pues una pena, ¿sabes? Entonces, creo que es algo que me deja muchas lecciones, me deja mucho que aprender y pues vamos a seguir adelante y en un futuro ojalá que se vuelva a dar un enfrentamiento y yo feliz. Oye, continuar el próximo año y quizá a lo mejor lo que resta de este año, rivalidad con Mengalí que aquí está, en esta convivencia también. ¿Cómo va esa parte de la rivalidad? Ella dice que no has querido entrarle a disputar la máscara. ¿Qué ha pasado? Mira, creo que la rivalidad con Mengalí es un tema que yo ya he tocado muchas veces. Yo lo di por terminado, yo no tengo interés alguno en tener su máscara. Yo ya lo dije, he puesto mi máscara sobre la mesa para el momento en que ella quiera, pero pues ella simplemente lo ha dejado de lado, ¿no? Entonces, interés yo no tengo. Si ella tiene el interés, pues mira, ya no es mi problema. ¿Buscar alguna o ya existe alguna rivalidad con alguna otra luchadora diferente? Pues de momento no. Claro que si en su momento se da, pues yo encantada. Creo que puedo encontrar mejores rivales en IWRG y fuera de IWRG. Perfecto. Oye, por último, ¿qué le dices a la familia Moreno en esta celebración? Pues mira, pues que muchas felicidades por tantos años de trayectoria y de hacer este hermoso deporte que es la lucha libre. Y la verdad es que sí les agradezco de todo por asunto, todo lo que han hecho con mí, desde el housing de IWRG, los tryouts, todas las formas en que me han ayudado. Estoy muy agradecida con ellos. Perfecto. Bueno, pues a Tania, de verdad que nos da gusto saludarte, platicar contigo y poder verte en otra faceta que no sea en equipo en una noche de gala especial. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Y no mire. Y ya vuelve. ¡Fuerza el lucha! ¡Fuerza el lucha!